El encuentro comenzaba de esta manera, poco público en el estadio de Hernando Siles, Blumin entraba ya al gramado Miraflorino, también después ingresaba Díaz Trongues, saludando a su público y se hacía reconocimiento a Alejandro Chumacero por su partido número 300. De esta forma comenzaba el partido entre Blumin y Díaz Trongues, el Tigre comenzaba atacando y de esta forma también después llegaba el gol por Pablo Escobar. Ahí vemos que Pablo Escobar estaba solo en la delantera y metía el primer tanto y el gol de la victoria a Tigrada a los 15 minutos del primer tiempo. De esta forma el Tigre iba ganando, pero Blumin no se quedaba atrás e insistía en querer meter el gol del empate en el primer tiempo. Tigre seguía insistiendo para buscar el segundo gol del partido, pero de esta forma terminaba el primer tiempo del cotejo y así empezaba el segundo tiempo. Blumin seguía insistiendo en este partido para buscar el empate y así tener los tres puntos que le permitirían seguir peleando por la punta. Baca fue una de las figuras en este cotejo, Alejandro Chumacero también que se perdía el segundo gol para el Tigre y de esta forma el partido se iba quedando con el resultado de 1 a 0 a favor de Díaz Trongues. Seguían las atajadas del Tigre, pero no podía meter el segundo tanto.